...de la Comunidad de la Luz de Barrio Chico y los tejerones de Máscara Negra del señor Juan García Velasco. Este carnaval no ha terminado. No ha terminado, vamos a continuar. Vamos a esperar esta acción importante para nuestra consumición como mixtecos de la costa de la madre de nuestras autoridades. Gracias por ver el video. Gracias. 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 jugando en la explanada municipal, a favor de retirarse, queremos evitar accidentes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.